También dramática, muy dramática, es la tragedia en Guatemala, donde hay al menos dos muertos y varios desaparecidos. Cientos de personas que se han quedado en la calle por los derrumbes. Jenny Corrado está en Chitul, una de las comunidades afectadas. Jenny, allá la devastación es total. Así es, José. Me encuentro en Chitul, una pequeña aldea al norte de Guatemala. Aquí, en lo que ahora solo se ve una laguna, se encontraba el centro del pueblo, mercados, escuelas, puestos de salud y decenas de casas quedaron bajo las aguas. Aquí estaba el hogar de don Pedro, quien dice que lo perdió todo. A la una de la mañana ya estamos durmiendo. Cuando sentimos, ya llegó el agua y ya solo mi familia logró sacar. Así concluyó el rescate de dos víctimas mortales que quedaron soterradas por un deslave producido por las lluvias generadas por Riota. Además, según las autoridades, se reportan cinco personas desaparecidas, casi 200 mil afectadas y graves daños a la infraestructura vial con dos carreteras colapsadas. Mientras que son varias las comunidades que están bajo las aguas, sin esperanzas de que vuelvan a su nivel. Es muy difícil la situación que estamos pasando porque, la verdad, nunca habíamos pasado esto. Es un temor de día a día que uno sale, mira el agua, no baja, no hay modo que baje. La lluvia no deja de caer y las inundaciones por las crecidas de los ríos y quebradas siguen en aumento, poniendo en riesgo los bienes y la vida de miles de afectados que claman por que llegue la calma después de las tormentas. Este es mi reporte desde Chitula, Altavera Paz. José, vuelvo contigo.